Buenos Días Gracias por continuar con nosotros ahorita vamos a hablar un tema muy importante porque yo creo que muchas personas o en algunas familias pues se van a sentir identificados con este tema y estamos hablando del maltrato en la pareja para ello tenemos al psicólogo Eric Danilo Reyes pues él nos va a hablar un poco sobre esta problemática que lo estamos viendo en algunos hogares y pues que de una u otra manera pues se deben de brindar algunas recomendaciones algunas herramientas de cómo solucionar este tipo de problemas salir de esta situación un buen día Gracias a la revista por invitarme siempre estamos contentos de poder compartir con las familias nicaragüenses llevarles traerles luces traerles luces de cómo podemos enfrentar estos desafíos del día a día que ponen a prueba nuestro carácter que ponen a prueba nuestra fe o que a veces nos forman o nos deforman Totalmente en este caso digamos esto que se debe digamos puede ser que va creciendo digamos la persona va viendo los conflictos dentro de su familia y cuando logra formar él también su familia repite lo mismo digamos cómo esta pareja debe de solucionar antes de que se llegue lo primero es que debemos de saber de que la mayoría de las parejas se casan con la expectativa de ser felices entonces del otro lado se sienten estafados ok entonces obviamente si yo pienso que lo que me ofreciste no es lo que me diste yo pienso que tú eres la culpable de mi desgracia yo soy un infeliz por tu culpa ok entonces cuando hablamos de maltrato fíjate que aquí esta palabra recoge en sí un sinnúmero de cosas que que no son perceptibles o que no le damos tanta importancia al comienzo ¿no? es decir por ejemplo si estamos cenando y ella bota el salero entonces le dice sos una tonta sos una torpe ¿no? pero a gritos no no comienza a gritos no imagínate que yo estoy con mi esposa y bebiéndome el café en la mañana y le pregunto o le comento amor ya tenemos 25 años de casado ¿no? y no hemos vivido violencia intrafamiliar ¿qué decir si te meto siete patadas ahorita? es decir no comienza así la violencia comienzo siéndote tonta después torpe después idiota después subo a estúpida o sea la violencia la agresión el maltrato es algo que va en crecimiento ¿ok? es muy difícil este que que las parejas este no logren diferenciar lo que es un problema del maltrato es decir todas las parejas tenemos problemas lo distinto es como me trata la persona cuando tenemos problemas ¿ok? esta parte es muy importante ahora ese increciendo ¿verdad? que lleva el maltrato va desde una expresión tan sencilla aparentemente sin ninguna relevancia como es que te digan tonta puede ser el inicio de un femicidio ¿ok? o sea en su en su la 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 agresión y la violencia solo aumentan no disminuyen ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa con todo esto? nosotros tenemos que saber de dónde vienen como tú decías puede ser que eso es porque mi familia yo viví violencia sí pero muchos hombres que vivieron violencia no son violentos muchos hombres que tuvieron un padre alcohólico no son alcohólicos ¿ok? que la tendencia dice que mayoritariamente puede ser así puede ser así sí puede ser así pero es decir yo no podría decir que yo soy como soy porque mi papá era como era tengo 50 años entonces no puedo culparlo a él yo estoy tomando mis decisiones algunos dicen es que tengo un mal carácter y me tenés que aguantar así es que ahí hay una cosa interesante en cuanto al mal carácter es decir nosotros entendemos por mal carácter a una persona que grita que ofende que agrede que tiene una boca sucia soberbia altanera gritona y entonces eso es un carácter débil no 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 un carácter fuerte dice esa persona tiene un carácter fuerte no le digas nada eso no es un carácter fuerte una persona que que no sabe controlarse en realidad está débil su carácter todas las personas tenemos la tendencia de perder el control alguna vez fíjate no es cierto que siempre estamos zen no que tenemos nuestros chakras bien alineados entonces no sería justo decir que solo algunas personas este son desviadas y que todas las personas son malas en sí mismas lo que pasa es que hay patrones en alguna familia que son más fuertes patrones de agresión y violencia estadísticamente hablando la violencia se da más en el hombre hacia la mujer que en la mujer hacia el hombre pero no es que no hay violencia de la mujer hacia el hombre si la hay tanto violencia física psicológica verbal emocional y psicológica de manera tal que digamos que lo que nosotros tenemos que entender es que la violencia no es un asunto que tiene que ver con desacuerdos es un asunto de poder yo quiero tener poder sobre ti de tal manera que la violencia del hombre hacia la mujer no es más que el miedo del hombre a una mujer que no le tiene miedo ok lo voy a repetir para que nuestros televidentes tengan una idea clara de lo que acabo de decir la violencia del hombre hacia la mujer no es más que el miedo del hombre a una mujer que ya no le tiene miedo es decir cuando la mujer ya se defiende cuando la mujer ya alza la voz y cuando habla y quiere que se le escucha entonces el hombre recurre a la violencia él alza más la voz cuando ella no alza la voz él tira el teléfono quiebre el televisor quiebre el abanico y empiezan empezamos a notar como ahí el encrechendo del que yo estaba platicando se hace vívido no se hace evidente en la vida de la pareja ya ahora que es lo que pasa a mi hay una parte que me duele fíjate porque yo escucho mujeres diciendo está bueno que le pase porque porque es babosa porque es tonta perdonen los términos porque estamos al aire verdad pero es que a veces eso es lo que dicen de otras mujeres y que le y me han preguntado que le porque no se va pues porque no se va eso es que le gusta que le peguen yo le pregunto a todo el set aquí a quien le gusta que le peguen a quien le gusta que le peguen a nadie le gusta que le peguen no existe nadie a ver si el niño bota el vaso el papa ya viene ah pero te voy a agarrar chavalito crees que no me cuestan las cosas a mi ah pero si vos quebras el vaso no paso nada no yo quisiera que bajara a Dios para que platique con el es decir porque si si aquí nos vamos a corregir entre nosotros pues entonces que venga Dios y que nos saque las cuentas de un solo entonces digamos como que aquí hay una cosa que se pierde de vista fíjate que con cada grito con cada ofensa con cada discusión con cada pleito se siembra en lo más profundo del ser interior de un niño de una niña la semilla de la inseguridad la semilla del miedo después nos preguntamos nosotros por qué voy a una entrevista temblando por qué no soy seguro por qué no me siento seguro porque viviste violencia porque viviste este maltrato ¿no? y entonces eso crea en las personas este inseguridad ahora esto es muy importante lo que usted está diciendo la inseguridad pero digamos qué es lo que debe de hacer esta persona que está pasando pues por esta situación mira este el tema es que las personas empezamos como empieza de esta manera no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar ¿no? es decir si tú aceptas una primera ofensa ya desde ahí va a haber una segunda y va a haber una tercera entonces digamos a todas las parejas se les invita a no aceptes la primera ofensa es decir desde la primera ofensa tú tienes que sentar a la persona y decirle si me vuelve a ofender esto no puede continuar usted lo sienta a su marido como usted le diga mire mi osito de peluche yo lo quiero mucho para que me encanta y está rico pero si usted me vuelve a faltar el respeto esto se acaba pero si le dice mira pendejo no me ande diciendo pues obviamente es como va a responder mira es que esto se llama neuronas de espejo si usted y yo nos vamos ahorita no sé a Walmart y la cajera tiene la cara así yo también voy a poner la cara así y porque voy a decir yo no le vengo a pedir entonces nosotros somos seres perceptosensoriales sensoriales ok es decir que nosotros percibimos sentimos de hecho imagínate esto es lo curioso ¿no? cuando la primera vez es que tú tocas la mano de la persona que está enamorada tú sabes la energía que te recorre el cuerpo entonces ¿qué quiere decir eso? las personas tenemos efectos en las personas ok entonces es muy importante que sepamos que el efecto que tiene el maltrato el efecto que tiene la agresión la violencia sea verbal emocional psicológica o física deja profundas secuelas en la vida de las personas ¿qué recomendaciones entonces usted brinda a todas estas familias o estas personas que se han sentido identificadas con este tema y si quieren una mayor asesoría ¿dónde lo pueden localizar? si mira yo quisiera solo terminar diciendo una cosa hay parejas que dicen que tienen problemas de comunicación casi siempre llegan los dos y dicen que tenemos problemas de comunicación y yo le pregunto a él ¿usted sabe qué decirle a ella y si le dice eso ella explota si se vuelve una leona usted sabe qué decirle a él y si le dice eso él explota si ni quiera Dios se vuelve loco entonces la comunicación está buena ¿ok? lo que está mal es lo que llevo dentro hay una inconformidad en mí entonces mientras yo no arregle lo que llevo dentro que seguramente algo que estoy enojado con mi pareja yo no lo voy a lograr superar van a seguir los pleitos van a seguir las discusiones entonces digamos no le echemos la culpa a la comunicación porque puede ser el medio el vehículo por donde estoy escupiendo lo que siento ¿ok? nada más nada más entonces la recomendación es si yo ya siento que no estamos comunicándonos bien busque ayuda profesional bueno busque un consejero en la parroquia busque a su pastor a su rabino maestro vaya a la mezquita yo no me voy a meter en los temas religiosos pero busque ayuda pues busque ayuda profesional también ¿pero también lo pueden buscar a usted? por supuesto es decir por eso decía la ayuda profesional mejora en un 70% de las parejas que van a terapia mejoran la calidad de su vida y la calidad de la vida de sus hijos con el tratamiento ¿su número de teléfono? nuestro número de teléfono es el 8911 4637 estamos en Altamira donde fue el BAMPRO 25 Baraleste bueno muchísimas gracias por este importante tema y recomendación nosotras nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no youtube no 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 la